Juan Gabriel Galicia, jugador que hace poco superó en presencias activas al Chaca Palacios y ahora se convierte en el jugador que más veces ha vestido la camiseta jerezada. Galicia, ¿qué significa esto para usted? Bueno, primero que todo, mucha satisfacción, mucha alegría. He motivado con mi trabajo, pienso que si son tantos partidos acá, manteniéndome titular. También la confianza que me ha tenido el profe Gamero, el cuerpo técnico, los directivos. Y bueno, pienso que le he retribuido a todo y contento, contento porque son muchos partidos. Sumando acá y gracias a Dios, pues bien. Juan Gabriel, se viene el partido contra el Deportivo Pasto. ¿Cómo se preparan para este partido? Bueno, primero que todo, no estamos relajados, no estamos tranquilos por los partidos que venimos haciendo. Por el pasado, siempre vamos pensando en lo que es entrar a los ocho, sabemos que es un partido complicado. Estamos ya mentalizados en lo que es el Deportivo Pasto, sabemos que es muy complicado. Pero bueno, el equipo viene con un nivel muy bueno, un ritmo de partidos bastante bueno. Entonces esperemos que la ciudad de Pasto nos salga bien. Hace algunas fechas nos daban por eliminados. Hoy en día somos sextos y dependiendo de nosotros mismos. ¿Cómo asumen esto? Bueno, sí, ese es el fútbol. El fútbol, así como muchas veces sale figura, muchas veces sale de villano, muchas veces está atrás, en cualquier momento puede subir. Y bueno, pienso que eso se debe a la buena campaña que venimos haciendo los últimos partidos al buen nivel que...